6 circunferencias congruentes están ordenadas de modo que cada circunferencia es tangente externamente con al menos otras 2 circunferencias y los centros de estas 6 circunferencias están conectados formando un polígono. Si cada circunferencia tiene radio igual a 2, ¿cuál es el perímetro de este polígono? Si tenemos 6 circunferencias y cada una es tangente con al menos otras 2 circunferencias, lo que podemos hacer es ver de qué forma podemos ordenar esta circunferencia. Por ejemplo, podríamos colocar 3 circunferencias así, 2 así y luego 1 así. Y en ese caso, todos los centros de la circunferencia estarían acá. Y según el problema, estos centros forman un polígono, como en este caso es un triángulo. Como cada radio vale 2, hay que contar cuántos radios tenemos en un lado. Aquí hay un radio, aquí hay dos radios y aquí hay otro radio. Entonces un lado está compuesto por 4 radios y en total valdría 4 por 2, o sea 8 centímetros. Luego, este otro segmento de acá también vale 8 porque estaba compuesto por 4 radios y esto de acá también vale 8. Entonces el perímetro de este polígono es 24. Y cualquier otro ordenamiento que queramos darle a las circunferencias, por ejemplo, si pusiéramos las circunferencias de esta forma, en ese caso los centros de las circunferencias formarían un rectángulo, pero el rectángulo tendría exactamente el mismo perímetro, 24. Y cualquier otro ordenamiento que uno se le ocurra siempre va a generar un polígono de 24 centímetros. La respuesta correcta entonces es la alternativa C.